Vigo y en su conjunto las Rías Bajas han sido elegidas para albergar la quinta convención anual del Grupo Cibas, que engloba a cerca de 500 agencias de viajes de toda España. Las jornadas se han desarrollado durante el fin de semana del 6 al 8 de mayo en el marco del Palacio de Congresos Mar de Vigo, ubicado en pleno puerto de la ciudad y con el agua y el ambiente marinero a tan solo 20 metros. El eje principal de las diferentes ponencias, debates y coloquios fue el futuro inmediato de este importante grupo. Su adaptación a las nuevas tecnologías y, dadas las circunstancias y la cercanía de la estación marítima, Vigo Puerto Base de Cruceros y la Naviera Ibero Cruceros cobraron especial relevancia entre los asistentes. La importancia de los actos hizo imprescindible la presencia de las autoridades locales y autonómicas, que no quisieron perder la ocasión de dar la bienvenida a todos los miembros de Cibas y, dicho sea de paso, venderles las excelencias de la ciudad y su entorno. Además, tenemos un puerto de los mejores de Europa y que está, sobre todo, potenciándose desde el punto de vista de cruceros. Son muchas los cientos de personas que cada año vienen a nuestra ciudad a través de esos cruceros, pero desde este año pasado y gracias también a la colaboración que se ha hecho con las empresas privadas y con las agencias de viaje, con Luis Otero también, por esa magnífica iniciativa de que Vigo sea puerto base, puerto base de cruceros y que desde aquí también salgan muchas personas al exterior, haciendo turismo de Vigo, que siempre ha salido gente en otros años, en otras épocas a Américas, a buscarse su futuro, pues ahora que otras personas también desde Vigo salgan a buscar ocio, a buscar turismo desde la ciudad. Pero no solo los gallegos, sino de toda España, que también sea, como en el Mediterráneo es Valencia o Barcelona, que en el Atlántico Vigo sea un posicionamiento claro para que salgan cruceros de aquí a otras rutas distintas, como las que en este momento se están poniendo en marcha. El Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo de la Ciudad hizo especial hincapié en la gastronomía única de esta ciudad, su legado histórico, sus fiestas tradicionales y su casco antiguo. Yo os diría, si me permitís un consejo, tampoco os compliquéis mucho la vida en pensar en estrategias de marketing, de cómo llegar a los mercados y disfrutéis de esta ciudad. Estoy convencido de que, si os dejáis embullir por lo que esta ciudad significa, por nuestra gente, la delegada territorial de la Ciudad de Galicia acaba de definir perfectamente, y en tan poquísimo tiempo la verdad que acaba de dar un plano de lo que nosotros somos y tenemos, pero dejaros embullir por lo que es esta ciudad, por el ruido de nuestro mar, por nuestra gente, por nuestra gastronomía, por la luminosidad, por nuestra ría. Y seguro que sin darle tantas vueltas a vuestro marketing vais a encontrar un producto, yo creo que inmejorable para conseguir vuestra rentabilidad a la hora de ofrecer productos que vuestros clientes van a quedar absolutamente satisfechos. Vicente García, presidente de CIVAS y anfitrión del evento, se mostró más que satisfecho por la elección de Vigo para el Congreso de Agencias, ya que tanto el aspecto meramente profesional, como el workshop llevado a cabo en el Palacio de Congresos, así como todas las actividades lúdicas preparadas por Viajeslo a Galicia, miembro local del grupo representado en la figura de Luis Otero, habían resultado estar muy por encima de las expectativas creadas. Estoy muy contento de haber elegido la ciudad de Vigo para celebrar nuestra asamblea anual, nuestra convención. Yo creo que ha sido la mejor elección que hemos hecho en los últimos años, porque además yo tengo un especial cariño por Vigo, ya que tuve la suerte de vivir aquí durante cinco años, y lógicamente volvía con un poco de nostalgia. Pero de verdad que merece la pena. Vigo siempre ha sido para mí una de las ciudades que me ha sorprendido en cualquier época del año. Todo el mundo está encantado, porque lógicamente la hospitalidad que hemos tenido aquí no la hemos recibido en otros sitios, y no tengo por qué hacer comparativas, pero todos sabemos de la hospitalidad de los gallegos. Y estamos encantados, el Congreso ha ido muy bien, hemos sacado nuestras conclusiones, conocemos, nos falta aún por conocer el casco bello de Vigo, y yo creo que a la gente le va a sorprender. Y estamos, pues, como todas las empresas, sabemos que estamos preocupados, pero no estamos parados. Lo que queremos es seguir andando y seguir haciendo cosas por nuestras agencias, que son las que al final van a poder ofrecer a sus clientes el que disfruten de algo especial como es Vigo y sus entornos. Ahora vamos a ir a ver una representación de otro hecho histórico en la ciudad, que es la Reconquista, que es la fiesta local de Vigo, que también es una fiesta que se ha ido recuperando, que participan los vecinos y que han hecho, es el 28 de marzo, estáis invitados para el próximo año, este ya no llegáis, pero para el próximo, para recuperar esa fiesta y hacerla también una fiesta de interés turístico gallego, y el club nacional tendría que ser un objetivo también a poner de manifiesto. Por una vez, los miembros de CIVAS fueron quienes hicieron turismo por la ciudad y arropados por la delegada de la Junta, que clausuró las jornadas de trabajo y acompañó a todos los participantes a una escenificación de la Reconquista de Vigo por el denominado Casco Bello, hasta culminar, como no podía ser de otro modo, con una degustación de los manjares gastronómicos que sólo esta tierra puede ofrecer. Hasta el día de hoy, te seguimos a ser fiel, leal y valerosa, siempre benéfica, ciudades de Vigo. La noche tenía que ser especial, y todos los asociados se desplazaron hasta el parador nacional Conde de Gondomar, en la villa pontevedresa de Bayona, donde los miembros de la convención, ataviados de damas y caballeros de la Edad Media, recibieron la bienvenida del alcalde de la localidad, famosa por ser la primera en dar la buena nueva de la arribada de la carabela a la pinta a la vuelta del descubrimiento de América. Nosotros vivimos todos los años, el 1 de marzo, algo similar. Todo el pueblo está engalanado y toda la gente se viste de época para la famosa noticia de descubrimiento de América, que aquí llegó a través de la carabela a la pinta. Fuimos el primer pueblo de Europa que conoció la noticia de ese descubrimiento. Están en, yo creo que, una de las joyas también de Paradores, el Parador de Bayona, por su situación y por sus instalaciones, creo que también es digno de conocer. Una magnífica cena, la hemos tenido ya en más de una ocasión, magnífica, con grandes sorpresas toda la noche. Una cena medieval, amenizada por un excelente elenco de actores que representaron distintos episodios de la historia de Bayona y de su parador, dio paso a la imprescindible queimada gallega y su conjuro para alejar los malos espíritus y que el resto de la noche, con baile incluido, fueran inolvidables. Pero la noche, como siempre, da paso al día. Y para ello, qué mejor que despedirse de las Rías Baixas surcándolas en barco. En concreto, la Isla de San Simón, cargada de historia y curiosidades a lo largo de los años y concluir, en las Islas Cíes, paraíso natural que alberga, cuando el tiempo lo permite, a la mejor playa del mundo, según los redactores del periódico británico The Guardian. Estamos seguros que todos los asistentes quedaron entusiasmados con la ciudad de Vigo y también estamos seguros que ha sido recíproco. Lástima que 72 horas de estancia no den para más. Pero se trataba de dar un aperitivo, endulzar la boca y tener claro que Vigo, para trabajar y para divertirse, es siempre una gran elección. Gracias por ver el video.